Hoy es un día importante, cuando uno mira la historia, descubre que muy pocas revistas cumplen 90 años, muy pocas revistas técnicas. Que nosotros nos rodee solamente a la revista de obras públicas, tiene una historia superior a los 90 años, pero con continuidad, revistas científicas que se dediquen a cualquier aspecto de la ciencia y que sobrevivan tanto tiempo, son excepciones. Y por lo tanto es un motivo de felicidad el que podamos llegar hasta allí, pero también, como diría, un motivo de responsabilidad. Me decía Dimas, porque en estos actos siempre hay personas que trabajan y a otras que nos tocan hablar, creo que también me tocó en alguna época trabajar, pero a Dimas, Patricia, que recordemos una cosa, esto no es 90 años de historia, no es simplemente para quedarnos en la historia. 90 años de historia es para decir que tenemos y podemos tener otros 90 años por delante y que por lo tanto hablemos de futuro. Pero a mí no solo me gustaría hablar de pasado y de futuro, sino de personas. 10.000 artículos publicados. Es imposible que demos las gracias a todas las personas que han participado, colaborado, empresas que siguen colaborando. Esto es un esfuerzo colectivo. Y antes de que se me olvide, lo que quiero es rendir homenaje y agradecimiento a tantas y tantas miles de personas que han hecho posible que lleguen a nosotros. Bien, me pedían que hagamos un repaso de la historia. Y yo decía que ese repaso de la historia, para que una revista como esta exista, se tienen que dar tres condiciones. Primero, arrojo. Hay que encontrar personas con arrojo. Hoy probablemente hablaríamos de liderazgo. Y aquí lo encontramos, un doctor ingeniero industrial, Patricio Palomar, un auténtico profesional, un profesor, que va a tener el liderazgo de decir por qué no hacemos una revista en este campo. Hace falta también la profesionalidad. Si lo vemos exclusivamente como arrojo y veremos a lo largo de la revista que muchísimos profesionales, desde creadores de empresas, capitanes de empresas a técnicos, van a apostar por la profesionalidad. Tener una preocupación técnica en los años 20 demostraba realmente un nivel de convencimiento de lo que podía aportar la técnica que no sé si hemos sido capaces de mantener durante el siglo siguiente. Y por último, un concepto de oportunidad. La revista nace en un momento de oportunidad. Es verdad que justo cuando nace, en el año 29, vamos a vivir el crack, pero tiene un periodo de maduración previa que aprovecha la oportunidad del país. Pensemos que entre el año 1908 y el año 1928, en esas dos décadas, el consumo de cemento en nuestro país se multiplica por 10. Algo que era un uso excepcional se convierte en un uso que empieza a generalizarse. Y de eso es de lo que vamos a hablar. Como decía, hay que tener en cuenta, en el contexto en el que nos movemos en esos años 20, que van a ser los años de expansión de la industria. Vamos a pensar que nuestra revista, cuando crece, el documento, el elemento de referencia, no es el hormigón, es el cemento. En nuestra revista se va a llamar cemento. Es una época de gran actividad en el campo de las obras públicas. Pensemos en la actuación del conde de Guadalhorce, de los Pejumea, un gran ingeniero de caminos que va a tener concepciones e influencia en la creación de todo, de la Dirección General de Ferrocarriles, la importancia del Circuito Nacional de Firmes Especiales, la creación de las confedencias hidrográficas. Todo esto va a justificar que ese consumo de hormigón se multiplique por 10. Pero si desde el punto de vista ministerial teníamos líderes como el conde de Guadalhorce, desde el punto de vista empresarial también lo teníamos. Estaba la época de Rezola, Huizi, el conde Güell, el de Masabeu. Los grandes líderes y capitanes del sector van a estar promocionando y apoyando una industria. En esa época en nuestro país se va a tener una capacidad de producción de un millón y medio de toneladas con los recursos que nos podemos imaginar ahí. Desde el punto de vista técnico, en el año 19 solamente había un tipo de cemento. Cuando llegamos al año 29, el año 30, cuando nace la revista, ya tenemos distintos tipos de cementos que se producen en nuestro país, y bien es verdad que no tienen ninguna clasificación desde el punto de vista legal, pero cuando pensamos en alguno de los retos actuales del sector, como es reducir nuestra huella de carbono, ya se habían producido y se estaban produciendo dos tipos de cementos con escoria. Es decir, que realmente hay una línea de evolución tecnológica que tiene una larga tradición. El crack del 29 va a ser un choque brutal. Pensemos que en el contexto histórico en el que estamos, nuestro país no había participado en la Primera Guerra Mundial. Eso había hecho que nos convirtiéramos en proveedores y suministradores de los dos bandos y el crecimiento económico en nuestro país estaba completamente acelerado. Pensemos en los grandes eventos de las exposiciones del 28 y del 29. Estamos en un país feliz. El crack económico del 29 nos afecta de manera profunda, como va a aparecer posteriormente con las crisis posteriores de los años 70 y de los años 80. Como suele ocurrir en las crisis, nos coge con el pie cambiado. Estamos aumentando la capacidad de las fábricas, estamos aumentando el número de fábricas cuando llega el crack y la obra pública se para completamente. Pensemos que en ese momento la demanda que se nos produce por vivienda o por edificación es una demanda muy, muy limitada. Y si pensamos que además esa crisis internacional se une con una crisis, que luego se va a repetir varias veces en nuestro país, de malas cosechas, la persistente sequía, la pertinaz sequía, que se decía en otra época, la situación que vive el país es realmente compleja. La crisis va a tener un impacto todavía mayor con la llegada de la Guerra Civil. La Guerra Civil va a significar que perdemos durante un lustro la continuidad de nuestra revista, del 36 al 41. No se puede publicar la revista, entre otros motivos, porque no tenemos papel. Y de hecho, cuando se recupera la revista, se recupera en un formato y con una calidad de papel muy pobre. Hoy hablábamos precisamente de la necesidad que tenemos de digitalizar el conjunto de la revista, primero porque la pondremos al acceso a muchísimos investigadores, pero por otro lado porque probablemente lo necesita, ya que no es seguro que algunos de los números que tenemos vayan a sobrevivir a lo largo de este tiempo. Terminada la Guerra Civil y de la posguerra a los años 60, vivimos un momento especialmente complicado, porque la situación de crisis alimenticia se vuelve a repetir. Lo que habíamos tenido en los 30 se nos repite en el 43 y el 51, una sequía extraordinaria que limita la producción agrícola de manera muy dura. Si a eso unimos el contexto de aislamiento internacional que tenemos, estamos en una situación económica realmente compleja. En ese contexto complejo, en el año 49, se publica el número extraordinario 187, que celebra los 20 años de la revista, y que se concentra en hacer una panorámica, una revisión mundial de cuál es la situación que está viviendo el cemento. Y se opina que en ese momento va a pasar que la reconstrucción de Europa va a dar una oportunidad enorme. Se produce en los años 50, va a cambiar el panorama y va a empezar un rápido crecimiento industrial, y en el caso de nuestro sector empiezan a levantarse nuevas fábricas. Fábricas como la de cementos Turia, la de cementos Ontoria, cementos La Robla o cementos Noroeste. Es un año interesante, en el año 53, cuando empezamos, porque nuestro transporte, que tradicionalmente era por ferrocarril, se empieza a hacer por carretera. En el año 53 es un año icónico para los expertos en transporte, porque es la primera vez que la carretera supera el ferrocarril. Y el mundo del cemento no es una excepción. Se une a ese transporte por carretera para llegar a todas partes. Es una época en la que se instituyen también la aparición de los sacos de papel, empiezan a sustituir a los sacos de fibra. Y también en los años 60 aparecen, por primera vez en nuestro contexto, algo que no conocíamos y que son las importaciones. Algo que tendrá mucha relevancia a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Contábamos con 57 centros de producción. 52 eran centros integrales, es decir, eran fábricas integrales, y 5 eran moliendas. Nuestra producción va a crecer muy rápido. Si decíamos que teníamos en los años 29, estábamos en el entorno de un millón y medio de toneladas de consumo, en el año 40 habíamos recuperado, ya superábamos los dos millones de toneladas, pero en el año 69 estábamos en 16 millones de toneladas de consumo. Se había multiplicado por 8 en un periodo inferior a los 30 años de nuevo. Estos 16 millones de toneladas que la revista recoge y que tienen impacto en el funcionamiento de la revista, los podemos poner en comparación con las cifras actuales, en que nos encontramos con algo más de 13, 13 y medio millones de toneladas de consumo. En el año 69 estábamos consumiendo más de 16. Desde el punto de vista tecnológico, la revista recoge lo que está pasando en el sector, se sustituye la palabra aglomerante por conglomerante y empiezan a surgir designaciones de cementos acompañadas de siglas. Aparecen cementos que a veces son objeto de debate, como los bajos en Alcalis, cuestiones que hoy en día siguen de permanente actualidad, ya los teníamos a finales de los años 60. Se crean los cementos con adición y la revista está siendo testigo de todos esos cambios tecnológicos. El sector se va a transformar de manera clara a lo largo del año 70. La década de los 70, desde el punto de vista visual, la actualización tecnológica, va a hacer un cambio que es muy relevante para los ciudadanos en general. Nuestras fábricas pasan de horizontales a verticales. La generalización de precalentadores, todo el sistema de intercambiadores, va a hacer que la estructura de las fábricas cambie radicalmente y esto lo podemos ver a partir de los años 70. Por supuesto, algo que adquiere una importancia enorme, que hasta esa época no lo tenían, es el tema de los laboratorios y la automatización de procesos. Procesos de automatización que luego veremos tiene que avanzar más rápidamente para llegar a los procesos de digitalización, que hoy también podremos hablar algo. Ha pasado por ahí una transparencia, una fotografía de la revista, que yo no había caído, pero hay gente que sí cae y se lee bien los papeles, que ponía un logo, que decía un moto ahí, hecho con cemento. Estamos hablando de los años 60 y hecho con cemento es el motivo de comunicación que ha elegido nuestra organización europea CEMBURÓ en este momento. Una vez más, no hay nada nuevo bajo el sol. Las ideas del pasado se pueden repescar y readaptar a un nuevo futuro. Hecho con cemento. Es lo que estamos diciendo ahora cada vez que comunicamos con nuestra Comisión Europea. Los años 70 están marcados por el tema de la crisis económica. Decían, no solo ha cambiado eso y entonces hay una preocupación por la eficiencia energética. El problema, algo que tenía un coste limitado como era el combustible, se va a convertir en algo carísimo y eso nos va a obligar a mejorar en eficiencia energética de manera cara. Y al mismo tiempo que estamos mejorando en temas de eficiencia energética, vamos a hablar también de nuevos tipos de cemento. Los tipos de cemento se están multiplicando en nuestro país. De hecho, van a aparecer dos cosas. Adaptarnos mejor a la demanda cada vez y, segundo, empezar a pensar que tenemos que tener una maquinaria exportadora. Nuestro país ya nos había demostrado y con la crisis de los 70 otra vez que nuestro consumo interno se puede caer y que cuando eso ocurre tenemos que tener alguna estrategia de supervivencia. En el número 500 de la revista del año 1975 se hace una apuesta por la industria exportadora que luego se materializará en el futuro. En los años 80 se supera una segunda crisis. Ya sabemos que la segunda crisis del petróleo tiene un impacto en el caso español muy superior incluso a la primera. Es el origen del paro. La palabra paro no existe hasta la segunda crisis del petróleo en nuestro país y se va a producir. Y está relacionada directamente con el impacto en el precio de los combustibles fósiles. Nuestro combustible que en aquella época era fuel oil pasa de un valor entre 200 y 300 pesetas a 3.000 pesetas. La multiplicación es extraordinaria. Esto va a hacer que nos concentremos ya que con estos cambios de juego el mundo interno se nos ha hundido que nos volquemos a la exportación. Y España consigue un récord un récord que quiero recordar muchas veces y es que fuimos el mayor exportador de cemento en el mundo. Y en el año 83 vamos a alcanzar 13 millones de toneladas de cemento exportado. Hoy en día incluso para los grandes exportadores mundiales 13 millones de toneladas es una cifra realmente impresionante. Pues en aquella época lo íbamos a conseguir. En los años 83 son también años de actuación en la primera vez de recuperación de canteras. Empezamos a tener una conciencia medioambiental superior que nos obliga a trabajar en recuperación de canteras y en manejar nuestra relación con el entorno de una manera distinta. Es un cambio también desde el punto de vista tecnológico. Somos socios fundadores de AENOR en el año 86 y esto va a dar lugar a todos los procesos de certificación de cementos que también se conocen. Empezamos a trabajar no solo con las normas españolas sino con las normas europeas a las que nos habíamos incorporado a partir del año 1986. En los años del boom que son los años 90 y la primera parte del 2000 se caracteriza por una serie de cosas que la revista recoge. Eventos desde el punto de vista socioeconómico como la llegada de los grandes actores internacionales. Aparecen CEMEX, Lafarge, Holcim y Zimpor como primer grupo de actores internacionales a nivel mundial en nuestro país. A partir de los 90 ya empezamos con un crecimiento económico importante. Pensemos el papel que tienen los fondos comunitarios que empiezan a llegar a nuestro país de manera muy generosa y que son muy bien utilizados por nuestro país. A veces no nos acordamos de la importancia que tiene. Nuestro país ha sido el país de Europa que mejor ha consumido los fondos europeos para hacer obras. Nuestra tasa de utilización estaba por encima del 99,5, cosa que no ha conseguido ningún otro país ni incluso los países líderes. Bueno, pues esa buena utilización va a tener un aspecto fundamental en la construcción de obra pero luego va a llegar más adelante el cambio de la vivienda. A veces se discute por qué construimos tantas viviendas en aquella época y se ve la primera parte como un boom. Había una razón de peso. Los españoles teníamos en nuestras casas la mitad de metros cuadrados disponible por persona que tenía alguien de Centro Europa. Lo que empezamos a hacer en la primera lanzamiento de los años 90 y principios de los 2000 fue intentar asemajarnos a nuestros colegas europeos. Luego vendrá la parte del supercalentamiento en el tema inmobiliario pero la primera parte obedece a una razón de este tipo. Y la revista se hace completamente acreedora de qué tipo de soluciones tecnológicas se pueden tener para esa época. Es la época también de la liberalización. Todos los procesos y nuestro mercado europeo integrado empieza a funcionar y empezamos a funcionar con los criterios de clasificación actual de las normas europeas. Es una época como digo que va a terminar con la al final la última parte de los 2000 por la apuesta por el desarrollo sostenible y la revista va a ser un magnífico testigo de lo que ocurre. El sector va a firmar acuerdos marcos con el Ministerio de Agricultura. se van a establecer las bases de cooperación para resolver problemas de salud como fue el caso de las vacas locas. La valorización energética empieza a aparecer como un tema sustancial de contenido y se editan muchísimos y se publican muchísimos artículos relacionados en este campo. Pero no solamente desde un punto de vista de seguridad. También se habla de acuerdos voluntarios y se recogen con el Ministerio de Medio Ambiente para prevenir y reducir la contaminación atmosférica o algo que ya para nosotros es súper conocido pero que en aquella época era extraordinariamente original y no sabíamos realmente qué era que era el protocolo de Kioto y todas las implicaciones que va a tener sobre el sector las políticas de cambio climático. Las clases de cemento que el tratamiento que tenemos del cemento y del hormigón ya se asemeja a toda la normativa europea que actualmente tenemos. La novena etapa que tenemos en esta historia de la revista es cuando se hace testigo de la peor crisis de la historia del cemento de la industria del cemento digo la peor porque todas las que hemos sufrido esta es la que ha sido más destructiva. Nunca lo pensamos me decían antes que no nos preocupemos por esa gráfica porque no se lee nada pero uno ve la forma que tiene. Yo recuerdo cuando me incorporo a Oficemen que estaba en esta parte superior hay 56 millones de toneladas y que había toda una serie de modelos muy sesudos hechos por compañías muy serias y afamadas que en aquella época hablaban de una expresión que era soft landing ¿vale? Un aterrizaje suave y el soft landing se suponía que nos íbamos a poner en 40 y algún millones de toneladas o algo parecido bueno lo de soft no parece que se le pueda calificar de soft y lo que hemos vivido es una crisis extraordinaria. Si vemos dos formas de esta curva que son relevantes una es la caída la caída brutal de 56 a algo más de 10 millones de toneladas que es un aspecto que podríamos encontrar la forma algo parecido a lo que pasa durante el periodo de la guerra civil pero lo que es anormal es el palo de esta L ¿no? El navegar en el fondo el proceso de recuperación está siendo extraordinariamente lento. Ese proceso de recuperación extraordinariamente lento pues hace que toda la industria lo sufra que tengamos las fábricas trabajando por debajo del 50% de su capacidad a pesar del esfuerzo exportador que se está realizando y que haya toda una estrategia de reivindicación para intentar recuperarnos ¿no? En ese contexto tenemos que convivir con la crisis industrial que la revista va a recoger con las nuevas políticas comunitarias con el refuerzo de las políticas de CO2 con la oportunidad que nos prestan los elementos de economía circular ¿no? La revista vive un nuevo cambio y luego lo veremos que es la revista que la tenemos dentro de oficemen en ese momento bueno pues la vamos a externalizar la gestión a través de ediciones técnicas pautas a los que agradezco su esfuerzo desde el año 2012 hasta ahora aunque desde el punto de vista de la dirección y del consejo editorial sigue estando bajo la responsabilidad de oficial la penúltima de la época de las que vivimos es la era de la digitalización y de los materiales del futuro nuestro sector no es ajeno a la derrupción tecnológica cuando intentamos convencer a una administración pública de lo que es el sector cementero no hay nada más ilustrativo que llevarlo a un centro de control de una fábrica entonces descubren que hay robots autómatas que se están haciendo 15-16 test por hora que los procesos están completamente digitalizados y controlados entonces descubren que la digitalización en la fase 1 ya la tenemos incluida dentro de nuestro proceso productivo este proceso de disruptivo digital de nuevas tecnologías es algo de lo que también se hace eco la revista sobre todo con las nuevas generaciones de cementos multifuncionales con las nuevas aplicaciones de hormigón con hormigones de todo tipo fotocatalíticos fotoeléctricos traslúcidos intentamos recoger toda la innovación que se está produciendo en ese campo y desde luego la revista es también un elemento de cambio ahí tengo que decir en la revista y en la transformación digital que estamos viviendo que hoy más exactamente ayer es un motivo nuevo de felicitación en que la revista recogerá y digo que es un motivo nuevo de felicitación porque de los 12 retos digitales que ha lanzado el país el Ministerio de Industria a concurso para que startup elijan desarrollar bajo la tutoría de una institución en este caso de IECA uno de los 12 retos es la identidad digital del cemento luego a partir de hoy hay cantidad de empresas que van a optar a desarrollar ese reto es un reto que está apoyado por la Comisión Europea y con el con el soporte del Ministerio de Industria y la EOI y que como digo será una oportunidad para que de los 12 productos para digitalizar uno de ellos va a ser el cemento lo cual significa que estamos en esa línea de cambio que hace falta para concluir yo diré que la revista ha recogido todos los hechos históricos del sector pero se ha concentrado en su aspecto tecnológico 10.000 artículos un esfuerzo intelectual espectacular tener 10.000 artículos haber gestionado 10.000 artículos es un hecho singular en la historia por supuesto este tema singular no hubiera sido posible sin la colaboración de lo fundamental que son las personas pero también de las empresas que han apoyado hemos contado con el apoyo no solo con las empresas cementeras con los miembros de OfficeCemen que son la estructura que ha apoyado la revista durante este tiempo sino todo el sistema industrial de proveedores de tecnólogos que están alrededor del mundo del cemento y del hormigón estoy convencido que el futuro nos queda nos da muchísimos retos y vamos yo a los 90 años siguientes no sé si estaré o tendré otras ocupaciones pero me comprometo a venir aquí cuando alguien celebre los 100 años de la revista Cemento y Hormigón muchas gracias aplausos aplausos gracias